¡Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la Patria Celestial! ¡A la Patria Celestial! ¡Salve, júbilo del cielo, del excelso dulce y mal! ¡Salve, hechizo de este suelo, triunfadora de Satán! ¡Triunfadora de Satán! Quien a ti ferviente aclama, hay alivio en el pesar, pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin par. Gozo y bálsamo sin par, pues te llamo con fe viva, muestro madre tu bondad. A mí vuelve compasiva, esos ojos de piedad. Jardín lleno de dulzura, en mi pecho de hacedor, en el brote en flores puras, frutos de tu santo amor. Frutos de tu santo amor, hijo fiel quisiera amarte, y por ti solo vivir, y por premio de ensalzarte, ensalzándote morir. En el eterno las riquezas, por ti logre disfrutar, y contigo las pinesas, mil y mil siglos cantar. Música Hola que tal, amado público, pues bueno, el día de hoy les saludamos desde Ciudad del Maíz, la ciudad del sol naciente. Y nos vamos a ir directamente hasta las tierras de Tamasopo, porque el día de hoy tenemos la fiesta grande, la fiesta enorme, en honor a nuestra Virgencita de Lourdes. Una fiesta a la que hemos tenido ya el honor de participar durante tres años consecutivos, este año es el cuarto. Y yo espero que todos ustedes estén detrás de pantallas, acompañándonos en esta emisión. Y pues bueno, haciendo el esfuerzo de llevar lo mejor hasta sus pantallas. El día de hoy estoy muy contento y muy agradecido con nuestro amigo Lorenzo Guevara y con nuestro amigo Roberto García, quienes hoy nos están patrocinando, la gente pues originaria de aquí de Ciudad del Maíz, originaria por allá de Tamasopo, que el día de hoy están haciendo todo lo humanamente posible por llevar las cámaras y micrófonos de su canal favorito, hasta ese rinconcito de nuestro lindo México. Pues estamos partiendo desde aquí, desde el corazón de Ciudad del Maíz y vamos con todas las pilas recargadas, señoras y señores. El saludo enorme para el señor Domingo Mayo, que pues bueno, es el mayordomo oficial de nuestra capilla, de la Virgencita de Lourdes. Y también quiero enviar unos saludos muy cordiales y muy especiales hasta la Unión Americana para toda la familia de nuestro amigo Lorenzo. Bueno, me encargó muchos saludos y los vamos a sacar al aire, me encargó saludos para sus hijos que están allá en la Unión Americana, para sus hijos que están por acá en Hidalgo, también tengo un saludo para sus señores padres, para Doña Petrita, hombre, un abrazo enorme. También para Don Lupe, el saludo también allá para todos sus familiares que están por allá en la Unión Americana y en Monterrey. Me encarga saludos para sus hermanos y sus hermanas y también por acá tengo un saludo para Oscar Silva, para Nino Moreno, para Enrique, para César y para Mario. Para la gente de San Nicolás, allá para Félix Villalón, para Juan Villalón, para Bernardo Villalón y para Renato Pérez, para Ciro y para el Bocho. Y por supuesto para toda la familia Mayo. Allá nos vemos en sus tierras, amigos. Ya estamos partiendo, muy contentos, va un equipo grande, un equipo nutrido que estará haciendo todo lo humanamente posible para enviarles lo mejor de lo mejor de nuestras fiestas tradicionales de aquí de México. ¡Ánimo! Esto es Cowboy por la Banda. Miren, antes de partir de aquí de Rúcar, de esta región de Lagunillas, Ciudad del Maíz, quiero mostrarles, para acá están ya las monas. El año pasado fue un año muy duro, hubo mucha seca, pero bueno, gracias a Dios por aquí esta gente, esta región tiene pues aquí sus monitas de rastrojo, rastrojo de maíz. Y bueno, por acá va el padrino ya echándose la primera cheve, el padrino Martín Peñuelas desde La Capirucha. Venimos, ya teníamos, ya tenía varios años, este, queriendo estar en esta fiesta de nuestra Virgencita de Lugurdes, para este lado de Tamazopo. La había visto, la había visto en el canal de Cabo para la Banda, pero hoy se me hizo. Bendito sea mi Padre Dios, con todo el gusto y con toda la enjundia, venimos acompañando al equipo de Cabo para la Banda y también con ellos mi princesa. Saludos y esperando tener un excelente día y una excelente visita para estas bellas tierras de la Zona Media de San Luis Potosí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ánimo mi raza por acá los amigos! Que pues bueno, ya andan alistando los cuacos, ya se están preparando, ya, pues ya nos vamos. Por acá anda la gente de aquí de Lagunillas, el condenado Chaparro también por acá presente, el del tractor y acá del Rancho La Victoria, viejote. ¿Cómo andamos? Vamos para la fiesta, a ver cómo llegamos, a ver cómo nos va. Ya vamos prendiendo el cerro, oigan. Espero que les vaya bien, ya valió. Con una bebida de la mejor calidad, yo no sé cómo le hace el pelado que está fabricando la cerveza modelo, oigan. Una las prepara buenas y otras mejores. Pasando dormidos para que no sea cuál es la buena y qué es la mala. Eso chico. Lo creo que es como era para meterle el esposo. ¿Verdad que se está enralla aparte? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos señores! Y pues bueno, aquí va ya la caballada, aquí al final dice mi padrino Martín Peñuelas, ahí va el todoterreno, el poderoso. ¡Vámonos! ¡Zacatecas! Amado público, pues ya estamos pisando ni más ni menos que las gavias. Vamos en este tradicional recorrido rumbo a nuestra Virgencita de Lourdes, acá en las tierras de Tamasopo. Y por supuesto saludando a toda la gente linda de esta región, que bueno, dicho sea de paso, pues son de los que más asisten, de los que más visitan a nuestra Virgencita, año con año. Llueva, truene o relampaguee. El día de hoy nos hace un clima estupendo. Y pues bueno, todos invitados a que se sumen a esta bonita pescidad. Amigos, aquí atrás, a mis espaldas están los amigos de a caballo, alistando ya sus cabalgaduras. Porque nos vamos, nos vamos a cabalgar. Nosotros nos vamos a adelantar un poquito, vamos a esperarlos ahí en el Tepozán. Y vamos a enviarles hasta sus pantallas más y más imágenes. Me falta enviarles un saludo muy especial por acá para el amigo José Ocampo, para la señora María de la Luz Mayo, para Leslie, para Liliana, para el amigo Misa. Y pues bueno, toda la gente que está detrás de esta bonita fiesta, me encargan muchos saludos, oigan, para Noel Moctezuma, para Francisco Mayo, para Tere Carrillo, para Marcelo Suárez, para Magda Juárez Turbiartes, para Pablo Carrillo, para Víctor Mayo, para Francisco Mayo. Y bueno, por supuesto, para Don Domingo Mayo. Vamos a seguir sacando más y más saludos. Acompáñenos. Esto es Código para la Banda. Mis amigos, así antes de partir, vamos a dar oportunidad a que los amigos de aquí en la calle, nos manden un saludo para todos los muchachos. Amiga, cómo mandenle saludos a tus hijos. Ah, pues que como estén mucho mis hijos, Luis Alberto. Alberto y José Tobac. Ah, Leti Tobac y mis nietos. ¡Sale, sale, sale! Y Guillermo, Víctor Manuel. Ah, claro que sí, para todos ellos, le mandamos muchos saludos. Hasta la Unión Americana, hasta allá se manda tus saludos. Ahora no se ha ido a pasear, oiga, no lo he visto por ahí luego. Luego ya anda navegando por ahí en las redes sociales, cuando sus muchachos suben las fotos allá de Estados Unidos para acá. No, pues fui en octubre y llegué. Ah, en octubre y llegó, duró tiempo por allá. Dos meses. Dos meses completito se dan con ellos y ya anda de nuevo aquí en su casa. Ya, ya, ya. Se extraña mucho la casa. Y la cocina, cómo no. Oiga, el patrón me decía que anda por allá alistándose. Ajá, aquí están. Anda viendo los animales. No, aquí están en el Corralco. Ay, qué bien. Ahí están. No, hombre, me da mucho gusto saludarlos. Y pues bueno, me comentaba que a lo mejor hoy no nos acompaña a ver a la Virgen, pero va a estar mirando. Pues sí, sí. Yo siempre los miro. Aunque no andemos aquí, diga. Aunque no anden aquí. Y anden. Hoy con mayor razón. Sí. Hoy les vamos a estar mandando muchos saludos desde la Virgencita. Y pues bueno, amigo, mándenme también saludos a sus seres queridos. No, pues para vos, Carrierro, que estén en Minnesota. Ajá. Entonces ahí están los saludos de parte de... Erick Guerrero, que se encuentra en México. Ah, para Erick también, claro, con cariño, para Erick. Bueno. ¿Su nombre, mi amigo? Inocencio Guerrero. Inocencio. Don Chencho, ándale. Gracias, Don Chencho. Ya se va, ¿verdad? Va a cabalgar. Ya vamos. Eso, bueno, miren nomás qué bonito. Caballo por acá, ya listo, con su respectivo moral. Y pues bueno, la ría del azar que no debe de faltar en las cabalgaduras. Por acá también vamos a saludar a las muchachas Guevara. Ya están listas las muchachas. Ya se están preparando. Porque nos vamos a pie, a caballo, en troca, en lo que sea el chiste. Es ir a ver a la virgencita. Y bueno, ellos son de las que siempre asisten. Miren que van bien preparadas. Con sus mochilas, sus refrescos, sus aguas. Pues bueno, a lo mejor por ahí alguna chamarra para en la noche no pasar frío. Y ya es todo su lonche, por supuesto. Mis amigas, mándenmele saludos a sus familiares. Os mando un saludo para la gente de Zamachihue. Para mi esposo que está ahí en la casa y no pudo venir. Para mis cuñadas está Seria García, Bodio Santos, Chila Santos, Salazar Yocelin. Y para toda la familia que se encuentra en Zamachihue. Y para mi hermana Sonia que está en San Luis. Y mis abuelos que también por ahí se encuentran. Vámonos, había muchos saludos. Y bueno, por acá mi amiga. Pues yo le mando saludos a mi hija Sonia que está en San Luis. Y a mis cuñados. Y a mis hermanos que están en otros lados. A este Arturo Guevara. Y Eduardo Guevara. Juanita Guevara también. Está por allá. Y a la tía Lupita Guevara. Que están ahí en Estados Unidos. Y a las tías de Monterrey. Y a Silvia. La tía Tere. La tía Nora. Y toda la familia. Por supuesto. Para todos ellos. Bueno, pues ahí están los saludos. Amiga, sus saludos también. Mándenmele saludos a sus hermanas. Ustedes queridos. ¿A quién más? Yo también le mando un saludo a mis hermanos. A ustedes ya saben. Y a un amigo de La Lagunita. Se llama Marco Antonio. Ajá. Saludos. Ándele. Para la gente de La Lagunita. De San Francisco. Vámonos. Cómo no. Allá por Tamasopo. Pues bueno. Vámonos. Vámonos. Que se nos hace tarde. Por allá todos los viejones. Que están asistando los cuerpos. Los salvamos con todo el cariño. Del mundo. Ahí los vamos a estar salvando. Al transcurso. De este bonito recorrido. Rumbo a la Virgencita de Lourdes. Por allá. Allá preparando las cabalgaduras. Ya casi. Ya casi están listas. Hombre. Oigan. Ya nos encontramos acá el patrón. Hombre. Andaba por allá viendo los animalitos. Saludos. Híjole. Oigan. Me da un gusto enorme saludarlo por ahí. En las últimas veces que venimos. Supimos que estuvo malito. Y ahorita lo veo bien recuperado. Oigan. No ando muy bien. Pero ya. No. Se ve en excelentes condiciones. No. Pues todavía. No me da un gusto que se conserve de buena madera. Pero aquí el ejercicio. No. Y ya todos los días están nudos. No me da florea. Eso. Yo veo como que siento que me sirve. Pero si me siento. Ay. Como que a rato no voy a poder parar. No. Si. Se duermen los huesos. Y ya valió. Ya enfriándose. Eh. Mándamele saludos a sus muchachos. Oigan. Saludos para mis hijos que están por allá. Carolina. Y. ¿Qué tal? En Chicago. Ajá. A mi nietos. Que hace poco vinieron a visitar. Qué bueno. Me da mucho gusto. Oigan. Pues bueno. Toda su familia que anda lejos de casa. Les mandamos el cordial saludo. Y pues bueno. A seguirle echando muchas ganas a la vida. A seguirle echando muchas ganas. Eso. Que haya tovar. Es para rato todavía. Para un buen rato. Porque. No quieren que se acabe. Eso. Bueno. De lo bueno dura poco. Y también a veces. Ándale. Pues bueno. Muchas gracias familia Tobar Guerrero. Ya nos vamos. Ahí. Les encargo que nos sigan en la página. Ánimo. Bueno. Pues aquí anda la raza ya. Preparando las cabalgaduras. Ya casi están listos para partir. Allá nos los encontramos en Lagunillas. Ahorita ya están aquí armando. Pues ya todo lo necesario para pasar la noche. Allá en la capilla de nuestra virgencita. Y pues parece cosa fácil oigan. Pero de verdad es un trabajo arduo. El que realizan todos estos muchachos. Para cabalgar. En este día. Por aquí saludando a todos los grandes amigos. La gente por allá de aquí de Las Gavias. Los Castillo. Allá para mi compa El Charro. Que ya anda por allá montado. Ya listo para partir. Y pues por supuesto. La gente por acá de mi compa El Solitario. También ya terminando de acuarearse. Porque nos vamos. Vámonos, vámonos. Ya se nos adelantaron. Ya nos pusieron cabalgaduras. Ahorita nos alcanzamos. Vamos en fría la barbacoa. Eso. Pues vámonos señores. Que se nos hace tarde. Amigos nuestros. Pues aquí seguimos. En este recorrido. En este recorrido. Llegó al Tepozán. Aquí adelante. Pues va acá el viejo cachetón. Muy conocido por todos. Aquí en Las Gavias. Ya va por acá. Punteando. Lleva por ahí. Todos los muchachos danzantes. Hoy va a haber danza. Acá. En honor a nuestra virgencita. Y ahí van todos los muchachos. Unos hechos bolas. Otros apretados. Y pues bueno. Con toda la fe. Y con toda la intención. De ir a danzarle. A nuestra virgencita. Ahora si se nos hizo. Unos saludos. Para todos los muchachos. Saludos. Doña Mago. Aquí vamos. La raza de la estación. Ahí están los saludos. Muy especial para Doña Mago. Y pues bueno. Para toda la gente. Que hace posible. Que estas tradiciones. Continúen. En nuestra región. Le va a tocar a Jorjito. Cerrar el falsete. Mientras tanto. Queremos escuchar los saludos. Acá. De parte de nuestro empaderito. Martín. Peñuelas. Claro que sí. Cómo no. Un saludo. Y un gusto enorme. Por andar. Andar. Este. Acompañando. A la gente. Y al canal de Cowboy para la banda. En estas fiestas patronales. Visitadas por mucha gente. Por propios de la región. Y gente que también viene de fuera. Del mismo. Del mismo pueblo. Gente que viene. Hemos escuchado. Gente que viene de Monterrey. De la zona media. Y pues nosotros aquí. Mi hija que viene de San Luis Potosí. Obviamente. También un servidor. Pero con el gusto de acompañarlos. Y ser parte de este. Del evento glorioso del día de hoy. Saludos para. Para mi familia. Obviamente. También saludos para. Mis compañeras maestras. De la escuela. Leona Vicario. La maestra Yasmín. La maestra Gaby. La maestra. Rocío. La maestra Marta. Todo el personal. Docente de la escuela. Leona Vicario. De San Luis Potosí. Un saludo enorme. Y pues aquí. Con el gusto de estar. Viendo. Pues todo. Todo este paisaje. Este panorama. Estos. Híjole. Estos que son Javier. Miren. Estos son unos hornos. Para hacer carbón. Los primeros años que veníamos. Los estaban construyendo. Actualmente. Pues ya están concluidos. Ya han trabajado en estos hornos. No sé cuándo haya sido la última vez. Que estuvieron en función. Pero ya han trabajado estos hornos. Ya han producido carbón. Y pues bueno. Es parte de. De la. De la cultura. De la tradición. De aquí. De esta zona. Y pues por supuesto. Este. Para. Que no. No se desperdicie la madera. Aquí en esta zona. Hay mucha madera seca. Y pues bueno. Alguna utilidad. Le están dando ya. A través de sus hornos. Y mientras tanto. Pues no sé. ¿A quién más le haya faltado? De los saludos. No, no, no. Para la familia. Peñuelas. De la Cruz. La familia Peñuelas. Lara. Este. Un gusto. Bueno. Saludarles. Y vamos a seguir acompañando aquí. A la gente agradable. Del canal de Cabo Palabanda. En este recorrido. Y sobre todo. En esta bonita experiencia. De ver y conocer. Los lugares bellos. De la zona media. Colindante. Entre Ciudad del Maíz. Y la región de Tamazopo. Un gusto saludarles. Martín Peñuelas. A la orden. Así me era. Padrino. Fíjese que. Muy bien. Relacionado. La ubicación geográfica. Estamos ya. En los límites. De Ciudad del Maíz. Aquí es precisamente. Rancho San Gabriel. Y pues bueno. Vamos a mandar un saludo. A toda la gente. De aquí. De este lugar. Y pues bueno. De aquí nos vamos. Nos vamos ya. Hacia las colindancias allá. Con la gente de Puerto Blanco. Y ya pues. Para arribar. A lo que va a ser. El Tepozar. Mientras tanto pues. Ahí vamos a seguirles. Mandando saludos. Y claro también. Saludos para la maestra. Lupita. Galarza. Que se nos andaba. Se nos andaba escondiendo. Lo que pasa. Es que ha brindado. Muy entretenido ahorita. En los quehaceres. No me acordé verdad. No, no, no. No me acordaba del saludo. Saludos para todos. Mis compañeras y compañeros. Y seguimos. Saludos a todos. Que se quedaron en casita. Los que no pudieron venir. Pues saludos. Pues están allá. Saludos a mi hermana. Que allá anda por. Por la Fontana del Norte. Que se llama. Vátima y Verónica. Saludos a mi mamá. Que también. Estaba dedicando allá. Y que también. Querían venir. Y no pudieron venir. Bueno. Los que están también. Saludos a mi mamá. Merigildo, Miranda. A todos los Miranda. Saludos a mi hermana. Que están en fiesta también. En Ciudad del Maíz. También están en fiesta allá. Bueno. Pues saludos nomás para ellos. Y ya. Que se cuiden. Y saludos a los que están en casita también. Nos faltan también los saludos. De parte de Lucero. Que nos viene acompañando. Desde La Capirucha. Hola. Pues yo estoy encantada. De tener polioleo. Por primera vez. Acompañar a mi tío. Entonces. Como mi padre lo dijo. Y como Javier también lo dijo. Vengo de la capital. Le mando saludos a todas. La familia que se queda en casa. Y de San Luis. A mis hermanos. Y a todos mis tíos. Por allá. El Maestro Rochir. Repórtese Rochir. Pues aquí. Saludos para toda la raza que. La racita que ahí está en la Virgen. Y pues vamos para allá. Y saludos a la gente de Monterrey. También a los cuñados. Uno que anda por ahí en Texas. Y también. Y también. Ahí nos están viendo también. En el Facebook. Aquí por YouTube. Por ahí nos están viendo. Saludos también a mi sobrino. Que nos está esperando allá. Allá en la Virgen. Y por ahí. Nos vemos. Saludos. Andele. Ese fue Rochir.com. Sí señor. Y pues bueno. Aquí vamos. Oigan. Ahí nos van a disculpar bastante. El camino. Pues ustedes ya. Lo conocen. La gente que sigue el canal. Ya sabe que está. Muy accidentado. Entonces aquí vamos. Con algo de movimiento. Pero con mucha fe. Con mucho entusiasmo. De volver a ver a nuestra Virgencita. Y pues bueno. También llevamos aquí. A personas que nunca han ido. Y que llevan la ilusión. De conocer a nuestra Virgen de Lourdes. Continuamos. Esto es. Cabrón Palabra. Mis amigos. Pues seguimos en esta ruta. Cada vez acercándonos más. A nuestra Virgencita de Lourdes. Acá en la Sierra de Tamazopo. Vamos pasando. Aquí en la casa de Don Ángel Mayo. Este año. Pues bueno. Se rompió la tradición. Teníamos algunos años pasando aquí. A convivir con él. Ahora la convivencia va a ser allá. En la capilla. Así es que pues muy contentos. Estamos también viviendo nuevas experiencias. Hay nuevas cosas. Que se van a vivir el día de hoy. Para que la gente que sigue el canal. Pues vea que no todos los años es lo mismo. Así como un año estuvo lloviendo. Este año está soleado. Y pues bueno. Ahorita nos vamos a encontrar con Don Ángel. Aquí vamos pasando por tu casa. Vamos pasando precisamente por la casa de Don Ángel Mayo. Pues bueno. Por allá al fondo están estas dos casitas. Estamos ya en el corazón de Tepuzán. Y desde aquí nos vamos a ir. Nos vamos a ir hasta la capilla de nuestra Virgen. Nuestra Virgencita. De los urtes por allá. Mi compa anda preparando ya los cuernos. Por ahí tiene ya la botana para de rato. Qué ole. Ahora va a ser diferente mi amigo. Ahora va a ser diferente mi amigo. Andele. No hombre. Que cree que nos da gusto que las cosas cambien. No. Ahí va, ahí va. Para que. Qué ole. ¿Cómo estamos? Oiga, mándenmele saludos a toda la raza. A toda la gente que lo conoce. Los saludos a toda la familia Mayo. Y a todos los amigos que andan allá por el norte. A todos los que andan por allá. A gente que se cuele en las gavias. A mi esposa, a mis hijos. Mis suegros por ahí se quedaron en las gavias. Andele. Y pues ya un saludo por ahí para ellos. A los carnales que están allá en el norte también los saludos. Hasta mi carnal más grande, Chano Mayo. Que están por Nueva York. Rolando Mayo también se encuentra por Nueva York. Ángel Mayo Jr. Conocido como el Memo. Un saludo también para él. De donde va por. Por donde andan el cabrón en Carolina. Por ahí anda. No me lo recuerdo bien ni dónde anda. También por ahí anda. Bueno, nos va a hacer falta el Memo. Ese cabrón por ahí anda. Ese cabrón por ahí anda. Y el primo Arturo Villalón Mayo. También por allá anda. Anda mucha gente. Conocido. Los hijos de mi tío Domingo. Martín Mayo. Pancho Mayo. Víctor Mayo. A todas las tías. A tías que se vinieron de Monterrey. Por acá en la sierra. Ya hay mucha gente. Ya bajaron. Ya casi ya es que ya se volentaron. Entonces nosotros también venimos de aquí a la local. Ya vamos ahí llegando también yo. Pero nos pusimos a matar un borreguillo. Para llevar para allá. Para hacer barbacoa. Para allá rato. Ah, mire que bien. Y por eso nos tardamos un poquito. Pero ya la gente ya se encuentra por allá. Ya le avanzaron. Nos da mucho gusto ir a pasar aquí a su casa. Y pues bueno. Le platicaba yo a todo nuestro auditorio. Que las cosas cambian año con año. Ahí va, ahí va. Y pues bueno. Ahora la comida que nos ofrecía Don Ángel. Aquí en su casa. Ahora va a ser allá abajo. Creo que la están haciendo allá. Creo que lo mataron a la vaca o dos. No tengo idea cuánto. Y llevaron ya por allá abajo. Ahora están aventando la casa por la ventana. Sí, ahora Don Domingo creo que fue el que le hizo la comida por allá abajo. Sí, mire que bien. Sí, pero ahora allá abajo. Ya ve que el año pasado también hicieron allá abajo. Allá abajo, sí. Sí, allá abajo. Y está más batalloso porque hay que llevar todo para allá. Sí, sí, sí. Ahí tienen que arrimar todo. Bueno, qué bueno oiga. Pues nos vamos a adelantar oiga. Allá nos esperamos. Ahí nos vemos. Ahí nos alcanzamos por camino. Pues bueno, vamos a continuar en esta ruta. Acá va la Poderosa 4x4. Acá anda Betillo, el maestro Rochur en acción. Ahora sí, nos vamos a ir hasta allá. Mis amigos, pues como ustedes lo vieron, pasamos aquí por el Tepozán. Por ahí les estaba comentando que nos extrañaba no haber visto por ahí al amigo Ángel. Y miren nomás dónde me lo vine a jallar, oiga. Sí. Oiga, pues Don Ángel anda, anda chambeando, Don Ángel. Sí, con muy buena intención y con todas las ganas de siempre, este, esperando aquí, este, siempre la bendición de la Virgen de Lourdes. Y ya que también andaba, este, cumpliendo con una encomienda de una donación del señor René Moctezuma Lara. Y allá del potrero de Rancho Mayordomos, pertenecientes a San Nicolás de los Montes, ejido, del municipio de Tamazopo. Lo donó acá en la iglesia de la Virgen de Lourdes, con toda la intención para que todo el peregrino que guste llegar, está disponible. Tiene unas banquitas y una chimenea. Y este, y desde aquí, de este hermoso lugar, aprovecho para mandarle un saludo al buen amigo René Moctezuma. Y darle las gracias por esa bonita donación que, con toda la intención, este, la donó aquí, en este hermoso rinconcito de Elegido San Nicolás de los Montes. Que es la Virgen, acá, del lugarcito de La Hierobuena, se denomina el nombre. Y la Virgen que siempre, año con año, se le festeja, la Virgen de Lourdes. Y aprovechar aquí, un saludote, por medio del caboy para la banda, del buen amigo Javier Torres. Y un saludote, viejo, hasta allá. Y a todos los amigos de Elegido San Nicolás de los Montes y de todos los ranchos que, año con año, visitan. Y los que siempre han apoyado también, que no han podido asistir. Un saludote, amigos. Andile, pues bueno, me da mucho gusto encontrarlo, don Ángel. Y, pues bueno, de los amigos que, de verdad, apreciamos bastante de acá, de esta región. Y, pues bueno, hoy tocó chambear, pero ya más de ratito habrá tiempo de refrescar la garganta, don Ángel. Así es, viejón, con toda la intención y todas las ganas, vamos a hacer un tiempecito para convivir. Y, por ahí, tomarnos un traguito de tequila o un cafecito, un lonchecito, ya sabe, como siempre, viejo. Para servirles igual que, gracias a Dios, que siempre, este, nos ayuda y, y que siempre estamos disponibles para servirle a todo el peregrino aquí por estos rumbos. Claro que sí. Pues miren nomás, ahí va bien cargado, lleva las láminas, lleva el asador. Exacto. Y, bueno, oigan, ya, ya me estoy echando a la bolsa esa manera de cargar las láminas, es puro sin genio mexicano, miren nomás. Ahí están las retrangaderas para que no se vayan las láminas, ni para atrás, ni para adelante, y, pues, despacito por la piedra. Así es, así es, viejo. No, pues, muchas gracias, don Ángel, ustedes, las personas que siempre andan chambeando, y, pues, bueno, todo sea, este, para nuestra virgencita de Lourdes, y, como usted lo dice, para que lleguen más cómodos los peregrinos. Sí. Porque ya ve que el primer año que nos tocó nosotros visitarlos, nomás había dos tejabanes. Sí. Y ahorita, gracias a la voluntad de los paisanos, de la gente de aquí de la región, que están echándole muchas ganas, pues, bueno, ya hay muchas mejorías allá, ya llega uno más cómodo. El buen amigo René. Y fíjese. Está por allá, por Delaware. El año pasado llovió. Sí. Y qué mojada nos pegamos todos. Sí, es cierto. Todos. Sí, es cierto. Sin excepción. Y la virgencita cada año, pues, bueno, jala más gente. Sí, sí es cierto. Hoy, también desde Carolina, viene este Rosario Torres Quintana. Ah, miren. Este, yo creo que anda llegando entre seis o cinco de la tarde hasta acá la iglesia, que tiene toda la intención de venir a visitar, ya que por medio de, de este página de que voy para La Habana, se ha enterado y le ha gustado, y desde por allá se dejó venir para asistir acá. A conocer. A la virgencita y conocer acá. Sí, hice nomás. Pues, bueno, son las tradiciones de la región y, pues, nos vamos a adelantar, don Ángel. Allá, allá lo esperamos, nos vamos a ir ahí despacito, no sin antes darle la oportunidad acá al amigo también. ¿Cómo se llama, mi amigo? Gonzalo. Gonzalo, ¿de dónde es, don Gonzalo? De Ciudad Valles. De Ciudad Valles. De ejido que se llama El Pujal. Ah, mire, muy conocido El Pujal. Y acá anda chambeando, oiga. Acá ando con el suegro. Que a todo dar, que se haya venido, pues, bueno, apoyarnos acá en esta construcción. Oiga, son muy importantes estos tejabanes, de verdad, Dios que sí. Y, bueno, mil gracias por andarle echando ganas. Saludos hasta El Pujal. Y allá bajito lo esperamos. Ánimo. Hasta adelante. Queridos amigos, vamos llegando aquí a lo que es el panteón de El Tepozán. Y con todo el respeto del mundo, vamos a llevarles hasta sus pantallas estas imágenes. Para las personas que tienen algún familiar descansando. Pues, bueno, tengan algún recuerdo de sus familiares. Por aquí vemos algunas cruces que ya están abandonadas. Algo, otras que todavía tienen por aquí pintado el nombre de la persona que está descansando. Y, pues, aquellos que están en casita, pues, tengan la oportunidad de recordar a sus familiares. Y si tienen tiempo, elevar alguna oración para la señora Susana Jaso. Recuerdo de su sobrino. Fíjense qué detalle. Pues, ojalá, ojalá y todos los que tengan algún familiar tengan la oportunidad de remarcar las cruces. Como dice la canción, para que, pues, no pase el tiempo y se queden en el olvido. Por acá dice, falleció el 13 de octubre del 2000, no sé qué año exactamente, Francisco Ramírez. Recuerdo de sus hijos. Pues, bueno, con todo respeto les estamos enviando estas imágenes. Con la intención de que, pues, bueno, hemos visto que muchas cosas han cambiado a partir de que hemos venido hacia esta región. Y ojalá esta sea alguna de ellas. Y quienes estén por allá en casa y tengan algún familiar por aquí. Puedan venir a remarcar estas cruces. Pues, por acá dice Pablo Mayo, fíjense. Esta madera todavía sigue por aquí vigente. Por acá también hay otra. Hay otra cruz. Dice Hilaria Udiño Hipólito. Falleció el 6 de mayo del 2012, a la edad de 83 años. Pues, bueno, miren, no ha pasado muchos años. 2012 todavía está vigente. Y por acá dice, señor José María P. Diciembre 6 de 1960. Me imagino que en esa fecha fue en la que faltó. Y, pues, de verdad, amigos, hemos visto que muchas cosas han cambiado. Ojalá y estas imágenes lleguen hasta sus pantallas. O de algún familiar que tenga oportunidad de venir a remarcar estas cruces. Esta está al revés. Por acá dice... Me imagino que es Mateo Jaso. Recuerdo de su sobrino. Aquí hay algunas flores vivas. Hay rosales y están floreando. Y por acá dice... Ah, caray. Aquí les voy a quedar de ver. No le entiendo. La niña Juana. Me imagino que es Turrubiertes. Por allá del 14 de junio del 87. Bueno, esa plaquita. Fíjense qué bonito detalle. Todavía se alcanza a distinguir el nombre. Pues, a quienes están en casa. Ojalá y tengan oportunidad de orar por las almas de estas personas. Que ojalá y Dios las tenga en su santo reino. Y, pues, bueno. Bueno, con todo el cariño, con toda la buena intención de que sigan mejorando las cosas aquí en esta región. Enviamos estas imágenes. Por acá dice Nicolasa Martínez Pollito. 23 de diciembre del 1912. Nació y falleció el 6 de agosto del 2019. Queridos amigos, son los recuerdos que quedan aquí en este panteón de por acá de la Sierra del Tepozán. Y, sinceramente, vemos algunas cruces que siguen vigentes. Algo otras que ya no se les nota qué persona es la que está por aquí. Que descansan aquí sus restos. Por acá dice, falleció el señor. No le entiendo, pero es de la familia Gudiño. 4 de junio del 96. Pues, sinceramente, la intención es de que le veamos alguna oración, alguna plegaria. Por estas personas que Dios, estoy seguro, ya las tiene por allá en su santo reino. Por acá, ahí es de la familia Peña. Ay, caray. No le alcanzo a distinguir. Pues, son algunos de los recuerdos que quedan en esta zona, en esta región. Y, pues, ojalá, ojalá esté por ahí algún familiar mirando este video y tenga oportunidad de recordar a su ser querido. Que, pues, ya tenemos por allá algún familiar que desde el cielo nos está cuidando. Y, pues, les repito, por ahí, si tienen oportunidad, algún momento de oración, pónganle pausa al video. Y, pues, con una plegaria nos ayudan bastante. Y, si alguien tiene algún familiar por aquí que se acuerde y, pues, pueda enviar algún, alguna manera de seguir recordando a estas personas que faltaron. Remarcar la cruz no nos cuesta nada, muchachos. Ánimo, vamos a seguir porque la tirada es larga. Y, tenemos que llegar a visitar a nuestra Virgencita de Lordes. Mis amigos, llegamos por fin ya al límite ya del camino. Aquí se termina el camino. Lo que se pudo andar en vehículos hasta aquí llegó. Y, por aquí vemos ya, pues, la de nosotros y otros tres vehículos más. De personas que van adelante de nosotros. Y, muchas gentes más que van caminando, que van a caballo. Mi amigo, por acá está esperando algunos familiares que vienen de Ciudad del Maíz. De Ciudad del Maíz. ¿Quién iba a venir o quién viene? Francisco Martínez. Francisco Hernández. Ándele. Del puerto de Santa Gertrudis. Ah, la gente del puerto de Santa Gertrudis. Pues, bueno, hay que seguirlos esperando un ratito más. Ya vamos a esperar un rato más. Les va a ayudar a bajar sus cosas. Sí, traen cosas. Veo que ya tiene acá el caballo preparado. Ahí tiene un transporte. Ahí tiene ya el 4x4. 4x4. Sí. Bueno, pues, ahí está ese negro azabache que es el destinado para cargar. Sí, sí. Pues, bueno, toda la comisaria, todo lo que necesitan para estar allá. Así es. Mi amigo, aprovecha y mándenmele saludos a su gente, a su familia, a los que están lejos de casa. Hasta donde lo llegan. Hasta la Unión Americana. Saludos allá, Luciano, Guadalupe, José. Aquí estamos ya acá en la, donde te dije que iba a venir, donde está la iglesia de la Virgen de Lourdes. Arriba en la sierra, en el mental de visadero. Aquí estamos esperando a Pancho con tu hermana, que lleguen para echarle la mano a bajar las cosas que traen. Allá por donde está la Virgencita. Andele. Gracias. Bueno, y por acá, mi amiga, mándenmele también saludos a toda la gente que la está mirando. Sí, Juan, acá estamos esperando a Pancho, a Hilda y a toda la familia. Desde llegamos allá a la capilla, tuvimos que caminar acá con rumbo al panteón de Buenavista, porque estamos ahí esperando a esta gente que llegue. Y saludos para todos ustedes. Andele, muchas gracias. Y bueno, ustedes me decían que son de potreritos. De potreritos. De potreritos. Caminaron una hora y media. Una hora y media, por lo menos. Una hora y media para estar aquí. Pues bueno, primero Dios y la Virgencita. Vamos a avanzarle nosotros. Ya nos queda menos. Ya queda menos. Menos camino por recorrer. Ya casi estamos allá. Y un gusto haberlos conocido y saludado. Igualmente. Allá abajo nos encontramos. ¿Cuándo le puedes? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Y ahorita. Amado público, pues, quisiera que vieran cómo vamos todos. Todos cargados con, pues, casas de acampar. Llevamos lonche. ¿Qué más llevamos, padrino? Allá va el agua, miren. No, llevamos el agua. Ahí va. Bien cargado. Llegué agua. Llevamos el agua. El tron. Y acá lleva el tron. El celular. Y las gordas. ¿Y qué más lleva? A ver, ábrele al morral. Pues solo el que carga el morral sabe lo que trae adentro. No, pues, esto fue lo que me pusieron, por si acaso. Le echó lonche la madrina. Sí, se preocupó. Ahí viene un muchacas. Oiga, qué bárbaro el padrino. Por acá viene Lucerito también. Lucero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has visto el trayecto? Ay, está bonito, pero sí está muy traqueteado, la verdad. Órale, bueno. Miren nomás, son las experiencias de la gente que viene de la capital. Y por acá el George. Oye, George, eres todoterreno. Mira nomás. Te falta otra maleta, viejo. Sí, no, no. Y miren, acá llevamos también la planta para la luz. Y por acá va Rochir, lleva casas de campaña. Y déjenme decirles, también trae la maleta. Esta es Luis Buitón. De las nuevas. De las nuevas que están saliendo. Bueno, esta ni Obama la tiene. El Rochir. Por acá, mi Rochir. Por acá de este lado. Se me pasaba, les había dicho que ya estaban unos vehículos. Acá hay más. Y la gente de las motos, no me podía fallar. Ya están cuatro, cuatro motos aquí. Y pues, vamos a continuar nosotros en este recorrido. Oigan, aquí hay ladrillo. Es señal de que algo andan construyendo ahí abajo. Pues, muchas gracias nuevamente a todos los paisanos. Que hicieron posible este camino. Estamos adelantito del panteón. Y pues, bueno, de aquí nos toca ya bajar el sendero, el divisadero. Para llegar a la hierba buena. Pues, bueno, vamos a caminarle. Porque se nos hace tarde. ¡Vámonos, muchachos! Gente linda, año con año bajamos esta lomita. Y miren nada más, no me canso de presumirle la riqueza de nuestro México. La riqueza de esta región. Hay algunos árboles que superan aquí los 100 metros de altura. Probablemente más. Y fíjense nomás, qué bonito. Qué bonito se ve. Allá abajo está la capilla de nuestra Virgencita. Es la misión bajar. Y lo fácil es bajar. La bronca es mañana subir. Y pues, aquí vamos. En este camino. Ya es poco, relativamente es poco lo que falta para llegar hasta la capilla. Pero, pues, bueno, muy, muy bonita experiencia. Y los invito a que conozcan nuestro lindo México. Y que nos acompañen. Quien no pudo venir este 2024, los esperamos en el 2025. Amigos, y así como vamos nosotros, pues, también vienen familias completas. Desde el más pequeñito de la casa. Y, bueno, miren, hasta las mascotas vienen a visitar a la Virgencita. Por acá viene mi compa, el del sonido. ¡Báilele, bailele! ¡Oh, dale! ¡Cómo leen, mi amigo! Pues, ¿de dónde viene, oiga? ¡Ah, dónde dejó a Don Tico! Ahí viene, esas son las bocinas de Don Tico, ¿verdad? No podía faltar Don Tico. Pues, bueno, bienvenido, mi amigo. ¡Hola, saluditos a todos, señor! ¡Ánimo! ¡Ahí vamos ya, acercándonos! La familia Mayo, por acá también presentes. Amigos, pues, vámonos. Oigan, se está poniendo bueno. ¡Vámonos para la familia Villalón! ¡Ándele para todos los Villalón! Mira, mi compa ya lleva ahí la cobija para dormir. En esas bestias mulares. Y, pues, de verdad, miren. ¡Qué chulada! Por acá la gente que va para arriba. Amigo, ¿va a encontrar a familiares? ¡Así es, compañero! ¿A quién va a encontrar, oiga? Que le viene el camino por acá. ¡Ah, qué bueno! Pues, echarle la mano con las cosas. Claro que sí, caballero. Sí, qué bueno ya. Vengan acá a acompañar porque nos dejaron solos. Todo va bien. Órale, llegando allá a la capilla vamos a estar transmitiendo en vivo para que le mande saludos a toda su gente. ¡Qué bueno, compadre! ¡Qué bueno, qué bueno que está dando a saber esta bonita celebración a la vida. Claro que sí. Pues, bueno, vamos porque ya nos están dejando todos. Y miren más gente que se viene acercando. Pues, bueno, es la hora pico. Ahora sí que hay tránsito aquí en el camino. Ya viene más gente caminando. ¿De dónde viene, señora? Desde el carrizalito de trompeteros. Carrizalito de trompeteros. Oiga, allá a mi comadre la dejaron atrás. Pero allá viene a toda velocidad. ¡Irla, irla! ¡Ah, hijuela! Bueno, pues, bienvenido a la gente de Carrizalito de trompeteros. Ya se escuchan los cuetes, las primeras pólvoras para nuestra virgencita. Y pues, aquí vamos a continuar. También de Carrizalito de trompeteros. Carrizalito, sí. ¡Eso! Buenas tardes. Buenas tardes. Y yo de frente de Carrizalito. Ándele, un gusto conocerla. Ah, sí, un coro de camino. Sí, dice nomás. De caminada. Oiga, ¿cómo no vienes sudando? No, 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 no. ¿Cómo no? Bueno, oiga, todos con permiso. Ándele. ¡Ahí los alcanzamos! Rugar en acción.